Creo que vale la pena platicar lo del béisbol de Grandes Ligas el día de ayer con un Julio Urias que lanzó cuatro entradas perfectas en la quinta entrada un roletazo por tercera te tira, levanta, aguanta, volteado, tira primera y al güey del primera se le cae la pelota y ahí creo que se pierde un poquito la magia, luego le dan un hit y rescata cinco entradas sin carrera y luego le dan dos cuadrangulares pero creo que ahí se hizo un poco más laxo y termina ganando llegando a su quince triunfos en la temporada quince tres, tres dieciséis en carreras limpias lo de Julio creo que es bastante irrescatable hasta ayer batió un hit incluso Sí, el tema es que cuando las cosas van bien para que baje el promedio, no sé si los Dodgers se acaban relajando mucho confiando en su poder ofensivo creo que ese es Totalmente Totalmente y y ese pasó la última la última apertura de de Urias ya le estaba pasando lo mismo con los padres y y el tema es que el fin de semana probablemente Julio va a abrir contra los Giants y y aquí es donde tienes que venir a mostrar que estos estos dos juegos son de playoffs y no te puedes distraer para que te esté llegando para hacer este tipo de cosas y más preocupante todavía en el en en el relevo así que Julio por desgracia se las cosas muy bien pero insisto hay esta tendencia de la sobre relajación y que David Roberts está pensando más en la sabermetría que a veces manejar la tendencia normal de la defensiva el el día de ayer se ponen 5-3 y en la última entrada les ponen casa llena un hit y adiós al triunfo de Urias ayer estuvo a punto el equipo de 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 con quien jugué el equipo de Atlanta de Atlanta este esta maldita edad el equipo de Atlanta estuvo a punto de sacar el partido en la última entrada y reitero este es mira yo me preocupo más cuando sale David Roberts a decir es que lo más probable es que eh este Cody Bellinger no debería de jugar contra pitcher zurdos a decir tengo mal el relevo y tengo que mejorar esto y tengo que estar viendo de otra manera porque ya estamos de acuerdo en algo en que la sobre relajación de este equipo es con el madero vamos a ganar y no nada más lo veo aquí lo veo en Boston y lo veo en Yankees y en muchos equipos que le apuestas al bate pero se te olvida la serpentina si ayer Yankees ganaba 2 a 0 y luego se pone abajo 5-2 y luego se empatan a 5 y luego se ponen 7-5 y luego empatan a 7 Otani da un cuadrangular soberbio espectacular parece demasiado sencillo no hace tan fácil hay algo que tiene Shohei Otani que le motiva a jugar contra los Yankees ha tenido actuaciones contra los Yankees mira yo ayer ahora son 3 derrotas consecutivas ya los Yankees ya se les dando la vuelta al chirrión por el palito lo bueno es que llevan una considerable ventaja para el comodín y Boston perdió pero ellos están aspirando a poderle dar la vuelta a Tampa el tema de Boston es que Alex Cora otra vez reitero los malos manejos y liderazgo es que sale a declarar en contra de Jaren Duran en vez de declarar contra todos tus relevistas también o sea que tipo está pasando aquí y sobre todo cuando el bajo porcentaje que tienes de vacunados en tu equipo o sea esto a mi ya me causa mucho ruido Shane Bloom sinceramente creían que iba a ser la solución de después de Dave Dombrowski el gerente general que estaba antes que ahorita está en Philly y veo las cosas muy mal manejadas creo que Cora les está yendo por la fácil en otras cosas y se le puede escapar el playoff en una vez ¿qué opinan de los Mets? hay tema caliente desde Nueva York ahorita la 1 a 10 bueno completan el juego no nada más eso Alfredo el tema de de este Javi Baez Javi Baez donde les está haciendo los pulgares para abajo a los aficionados donde ya la oficina el front office se 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 expresó que dice que eso está mal que ellos no pueden estar haciendo eso pero que duro parece que por fin alguien a la afición de Nueva York les dijo ya relájense no pueden no se metan con nosotros y si se disparan en el pie probablemente más que nadie Javier Baez en su renovación de contrato pero wow creo que aquí ya es un tema donde explotan los jugadores y hay una ruptura muy fuerte hemos visto narrativas deportivas últimamente jugadores contra medios los fans metiéndose al campo y ahora los jugadores contraatacan y Javi Baez dice cuando cuando hemos tenido fracasos nos abuchean entonces cuando tengamos triunfos nos vamos a abuchar a ellos estás perdido hermano pero me encanta como novela pero no va a funcionar yo tengo una parte que es son los Mets perdónenme son los Mets son los indios de Cleveland son los equipos que normalmente arrastran ese tipo de problemas con su gente con el la gerencia lamentablemente eso los impide para llegar a la grandeza que otros equipos tienen ahora tarjeta amarilla para mí porque la comparación es con fútbol pero el señor Humberto Suazo lo hacía también aquí en algún momento no es la mejor relación es medio tóxica pero puede terminar funcionando yo hablaba eso con alguien en Twitter y dije es fácil a veces es fácil voltear esto de repente vienen dos tres éxitos y lo volteas y todavía hay un mayor sentido de arraigo pero a la plaza de Nueva York que alguien le venga a hacer esto sobre todo con lo tóxico que son les pega duro en el orgullo a la gente de los Mets les gusta a la gente de los Mets les encanta ese tipo de cosas pero esta era la temporada de los Mets los Mets sentían contamos a Jacob de Grom era era una gran temporada y se les cayó habló el presidente de los Mets y dijo eso está mal no le puedes negar el derecho a la gente de que se exprese obviamente la gente se puede expresar todo lo que quiera incluso negativamente siempre y cuando no insulte o haga comentarios fuera de lugar pero vaya voy a poner un ejemplo es como si tú en la lucha libre mexicana le dices a la gente que normalmente va a desahogarse a gritar que no puede gritar claro no puedes hacer oye pero el rudo si se mete con la señora y le quiere robar la bolsa si el rudo le dijera a la señora no usted no puede gritar no 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 estoy de acuerdo pero si ya el rudo responde pues es otra narrativa el argumento es débil desde que es tu trabajo y no lo estás haciendo bien carnal o sea ahí se acaba te están pagando y todavía vienes a agucharme ahí se puede decir que es este vamos a ponerlo de esta manera no está metido en el juego cuando te estás preocupando tú preocúpate por hacer tu tu trabajo si te motiva o no la gente vaya este ahorita que decías lo del fútbol probable voy a poner un ejemplo cuando estaba el Tuca Ferretti en Tigres él decía yo no quiero que mis jugadores jueguen para la gente la gente no debe de ser factor no debe de ser factor en tu juego en tu motivación juegas para la gente y por la gente pregúntale al Tuca si ahí jugando con 10 personas en Juárez no extraña la gente claro pero si si te afecta eso si estás pensando en agradarle a la gente o no agradarle a la gente tú preocúpate por hacer tu trabajo al final de cuentas ellos no ellos este se van a su casa y tú tienes que seguir entrenando tú no puedes estar pensando en si te peleas o no con la gente yo esa parte de Nueva York me gusta me deja agradable la sensación quisieran más que se metieran de repente más con el equipo para ver si les hacen reacción no y además te voy a decir una cosa imagínate que de repente no sé por temas de shortstop los yankees tomaran a a Javier Váez que te lo pudiera llevar y luego te lo llevaste a la a la acera de enfrente y ahora sí que se había metido con la gente y conviertes el perfecto villano claro te lo llevas también a no sé a Filadelfia que le puede faltar un shortstop también porque ya está grande Didi Gregorius todo este tema y lo puedes acabar convirtiendo yo como otro equipo lo estoy viendo el tipo tiene talento él puede hacer grandes cosas y todo lo cambias si no les gusta que se brinquen ahí enfrente ahí está abierto los Estados Unidos ahorita que se vayan para allá con muchos lesionados por cierto y si no quieren que les esté hablando nadie si algo aprendí de mi carrera de mercadotecnia es la frase no existe tal cosa como mal publicidad publicidad es publicidad estamos hablando de los Mets cosa que jamás había sucedido gracias a esto exactamente o sea hoy los Mets tienen que estar agradecidos de esa bronca lo más rescatable de los Mets era que nos están maraqueando en las últimas semanas y esa es la noticia negativa cuando antes del juego de estrellas decíamos los Mets se van a meter al juego a los playoff es que con la lesión de Jacob de Drum los Mets vuelven a ser don nadie ahora tú como fan también que haces voy a buchar más como como me estás retando y voy a querer ir vamos a ver esta novela cómo funciona porque a fin de cuentas me picaste el orgullo y tú te crees más que mi institución y bla 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 y salen los colores y empiezan a querer cerrar calles y todo el romanticismo pero bueno ahí está el béisbol así rapidito brincándose a la cena del frente porque ahí está el abierto de los Estados Unidos de hecho te bajas del metro y dice los del tenis a la izquierda los del béisbol a la derecha ahí en Nueva York cuando vas al estadio de los Mets el US Open ayer pude ver un poco de la repetición del tema de si paseando y Murray y la verdad es que fue un gran juego de tenis pero sabes que aquí lo decíamos Enrique en los olímpicos el público lleno metido gritando emocionando es diferente es otra cosa el ser participativo del público la participación del público cambia incluso las emociones de los jugadores totalmente yo creo que si por ejemplo Djokovic hubiera tenido público en Juegos Olímpicos probablemente no pierde como como perdió porque te da una adrenalina completamente diferente y hay algunos villanos que se agigantan con el público en contra los decibeles este tipo lo nutren lo nutren exactamente y hay algunos otros a los cuales este los hace fuertes el hecho de no tener nadie que te esté fregando ahí atrás este jugando con tranquilidad